Un aparato de última generación que es un autoanalizador. Esto permite que la persona venga, se saque sangre y en poco tiempo obtener los resultados. No sólo acorta periodos de espera y acentúa la posibilidad de tratar más rápido en el caso de que se encuentre alguna alteración, sino que achica el tiempo de trabajo, pudiendo el personal dedicarse a varias cosas a la vez, que antes se encontraba limitado de los procesos de los viejos aparatos que llevan su tiempo en la realización de los análisis. O sea que es una innovación muy, muy importante, producto de la gestión que ya les va a explicar el doctor Romero. El doctor Romero quien viene llevando una planificación muy cuidadosa y muy prolija de lo que es la salud pública municipal, la atención primaria, sobre todo enfocada en prevención. Así que bueno, estamos muy felices porque esto es para toda la sociedad de Belville. Esto está conversado con la gente del hospital. No sé si recuerdan que yo en muchas notas y en muchas oportunidades hablé de que la municipalidad debía comunicarse en estos temas con el hospital para no superponer esfuerzos. Bueno, acá venimos a traerle la novedad que esto ha sido charlado con el doctor Romero, el ministro de Salud Fortuna, quien habla y el director del hospital, comentándole el próximo traslado ya de esta asistencia al futuro edificio en unos meses y la presencia del nuevo aparato que vamos a tener. ¿Para qué? Para que cuando el hospital colapse o no pueda, nosotros podamos dar una mano, como quien dice, para acelerar todos estos procesos y que la gente no espera. O sea, optimizar los recursos. Optimizar recursos significa gastar la plata donde se debe gastar. El director municipal de salud, Pablo Romero, destacó las bondades del equipo incorporado. El aparato se compró con fondos genuinos del municipio que se obtienen a través de la facturación de un programa que se llama SUMAR, Cobertura Universal de Salud, Cobertura Universal de Salud SUMAR. Es de destacar que todo el personal, todo el personal participa en el programa directa o indirectamente. Y que esto es el resultado del esfuerzo y del trabajo de todo un equipo que, en completa armonía, logra optimizar los recursos, logra gestionar más recursos y acelerar los procesos. Con el objetivo final, que es un objetivo de gestión que asumimos, que era mejorar la accesibilidad al sistema de salud en general. Equipamientos de esta característica, tanto el contador hematológico como este autoanalizador que vienen a poner, a hacer una apuesta al día en el laboratorio que estaba con procesos todavía manuales. Entonces uno hacía las extracciones de sangre y tenía un tiempo de espera hasta los resultados que eran muy prolongados. Era engorroso, la gente tenía que venir un día al médico, un día sacarse sangre, un día buscar el resultado y otro día más para traer el resultado al médico. Así que no veíamos como que eso fuera viable y estaba muy lejos de lo óptimo. Así que reducir esos tiempos es el objetivo de este equipamiento nuevo. ¿Puede hacer varios análisis simultáneamente? Hace muchos análisis simultáneamente, procesas muchas muestras simultáneamente y tiempos que eran días, lo acortamos a minutos. Eso obviamente es beneficioso para el paciente, para todo el equipo de salud. Y bueno, seguimos en este proceso de mejorar el equipamiento y ahora con el nuevo edificio para la asistencia pública, una mejora significativa en cuanto a estructura.